Quisiera desahogar mis sentimientos, soltar mis penas, gritar a los cuatro vientos, todos mis lamentos, mis malos pesares, desatarlos de este cuerpo, quisiera que se fuera mi estrés con solo tronar los dedos, quisiera que gobernara la paz en mi interior, que aún existiera felicidad en algún lugar de mi corazón, quisiera tener la razón en mi canción, pues encanto tanto sentimiento, yo le pongo y propongo ser honesto en cada texto, pues el tiempo vuelando, no tienes idea de lo que estás haciendo, sueños frustrados han quedado atrapados en mi almohada, puedo surgir como el fénix de las cenizas, puedo despertar y hacer mi vida sin menos prisas, pero no es esta, pero no es esta puedo surgir como el fénix de las cenizas, puedo despertar y hacer mi vida sin menos prisas, pero no es esta, pero no es esta es posible conocer la tentación, lo intenté para ver su reacción y él me aquí, dando palabras claves, cosas suaves que puedo recitar, quiero dejar en claro que esto es caro, pero siendo sincero, mi alma sana, si expreso esto que me pesa tanto, sé que soy un tonto guardando penas, errante me siento, escucha mis cadenas, las cuales me atan a mi pasado, es pesado mi equipaje y se hace cada instante, suena bastante complicado, pero odiarme sería un pecado estoy dispuesto a hacer de esto algo mío, me cala hasta los huesos como el frío, pero no hay lío, mientras exista gente que me apoye como ella, señora de mi alma, la que me da eso que necesito y se llama calma, puedo surgir como el fénix de las cenizas, puedo despertar y hacer mi vida sin menos prisas, pero no es esta, pero no es esta puedo surgir como el fénix de las cenizas, puedo despertar y hacer mi vida sin menos prisas pero no es esta, pero no es esta, puedo surgir como el fénix de las cenizas, puedo despertar y hacer mi vida sin menos prisas, pero no es esta, pero no es esta Puedo surgir como las ciencias de las cenizas Puedo despertar y hacer vivir las chicas de las cenizas Pero no es esta, pero no es esta